Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol Le, 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 quema tu corazón Como la hierba que crece de la tierra, como la luna en tu balcón Le, 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 libre tu corazón Me mojo los pies y en un lago azul, donde los bichos me saludan cuando brilla el sol El hombre florecente canta como el gallo y una lágrima de oro crece de la tierra Donde los gurumelos visten de corbata, comiendo caramelos de la cabalgata de ayer Algo está pasando y nadie se da cuenta y yo sigo fumando bajo la tormenta Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol Le, 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 quema tu corazón Como la hierba que crece de la tierra, como la luna en tu balcón Le, 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 libre tu corazón Tengo algunas flores que quieren salir del bolsillo izquierdo de mi traje gris Salto de la cama y empiezo a flotar y me voy por la ventana como Peter Pan Buscando alguna hada que me haga volar La noche más oscura siempre puede brillar sin luz Algo se ha movido detrás de la puerta, nunca sabrá quién es y tú no lo intentas Toca el aire y guira el mundo, no tengas miedo, sigue tu rumbo Escápate muy lejos del humo negro de la ciudad No hay futuro, improvisa, vente al sur donde está la risa La noche de luna llena, con mi gente voy a cantar Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol Le, 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 quema tu corazón Como la hierba que crece de la tierra, como la luna en tu balcón Le, 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 libre tu corazón Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol Le, 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 quema tu corazón Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol Le, 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 quema tu corazón Como la hierba que crece de la tierra, como la luna en tu balcón Le, 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 libre tu corazón Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol Le, 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 quema tu corazón Como la hierba que crece de la tierra, como la luna en tu balcón Le, 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 libre tu corazón Como la hierba libre, como el viento, como una piedra bajo el sol Le, 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 quema tu corazón Como la hierba que crece de la tierra Como la hierba libre, como la tierra bajo el sol Como la hierba libre, como una piedra bajo el sol Como la hierba libre, como la hierba libre, como la tierra bajo el sol